A raíz de entrar en un grupo de WhatsApp de veterinaria de pequeños pájaros, he podido aprender a identificar algunas enfermedades que aquejan a nuestros ejemplares y los mejores tratamientos que se le pueden dar. Yo no voy a aventurar ningún tipo de diagnóstico, sencillamente mostraré unas cuantas barrigas patológicas y también mostraré algunas barrigas sanas. Las barrigas sanas pertenecen a muchos de los ejemplares que tengo aquí, o bueno, a algunos de los ejemplares que tengo aquí criando. Y bueno, en particular también quiero mostrar dos barrigas patológicas que tenían dos de mis hembras y a raíz de tratarlas he podido recuperarlas. Como expliqué en algún momento, no soy partidario de utilizar antibióticos o ningún medicamento de forma preventiva. Pero cuando se trata de un animal que está enfermo, hay que tratarlo. Pero cuando se trata de un animal que está enfermo, no nos queda más remedio que tratarlo. Un pájaro medicado puede criar y un pájaro muerto en ningún caso. Voy a mostrar un poco cómo se manejan en este grupo y si alguien necesita o quiere más información, buscando en Google se puede encontrar. Yo no quiero aventurar porque yo no soy ningún experto. Lo único que quiero mostrar es que hay la posibilidad, viendo la barriga de los animales, saber si están enfermos o sanos. Y también es posible, con un poco de experiencia, decir de qué puede tratarse. No obstante, lo ideal es mandar a analíticas a algún laboratorio especializado y que nos confirme. Pero muchas veces no hay tiempo para eso. Así que los dejo con las imágenes y con el video. Si les gusta el video, suscríbanse. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Hace aproximadamente un año, tuve la suerte de poder ingresar en un grupo de WhatsApp que se denomina Veterinaria Canarios Pájaros. Como podrán suponer, en este grupo de WhatsApp se habla de todo tipo de enfermedades que afectan a nuestros pájaros, a los pájaros relacionados con la ornitología deportiva. En este grupo de 275 personas hay 8 o 9 integrantes muy preparados. Se trata de criadores con muchos años de experiencia que conocen todo tipo de enfermedades y sus tratamientos. A lo largo de todo este año he podido ver muchísimos casos muy diferentes. Una tricomoniasis, por ejemplo, que afecta a un ojo. Como una cariasis que puede afectar a la pluma o a las patas de los animales. Y otras muchas enfermedades que afectan en diferentes etapas de la vida de nuestros ejemplares. En el huevo, en el pollo recién nacido, en los pollos con 7 o 8 días. Pero lo que es verdaderamente impresionante es ver a estos 8 o 9 miembros destacados que son capaces de, viendo el video de una barriga, diagnosticar con muchísima precisión muchas de las enfermedades más comunes que afectan a nuestros ejemplares. Coccidios, hongos, bacterias, megabacterias, coccidio en sangre o toxoplasmosis. Incluso observando la sintomatología o la forma de las heces pueden determinar si se trata de un tipo u otro de bacteria o si se trata de hongos, por ejemplo. Y en base a estas observaciones, sugerir el mejor tratamiento con el medicamento o la combinación de medicamentos adecuados para tratar dichas afecciones. Por ejemplo, en la barriga que vemos a continuación, los expertos coincidieron en que se trataban de megabacterias, coccidios y posible bacteria. Otro de ellos dijo coccidio, bacterias y hongos. Y el tratamiento que recomendaron fue fungisone más sulfaprin más epadif. El fungisone es un antifúngico, el sulfaprin es un antibiótico, una combinación de antibiótico y epadif es un protector hepático. En esta barriga que vemos a continuación, los expertos coincidieron en megabacteria, hongos, coccidios y enteritis bacterianas. En este caso, la recomendación de medicamentos fue fungisone y neomicina. La neomicina está presente en antibióticos como el sulfistestina. El fungisone, como habíamos dicho, es un antifúngico. Otros antifúngicos son el loitín, el fluconazol y hay otros tantos, estos son los más conocidos y más eficaces quizá. Hay otros tantos que se utilizan como preventivo, aunque yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de preventivo, como ya he comentado alguna vez. Cuando se da este tipo de medicamentos, siempre hay que acompañarlos de protectores hepáticos como el epadif. En esta otra barriga vemos unas megabacterias muy avanzadas y una enteritis bastante grave. Y aquí otra vez la recomendación fue sulfaprin más fungisone más epadif. Lo ideal sería enviar una muestra de heces a un laboratorio especializado para que nos digan exactamente qué es lo que tienen estos ejemplares. Pero muchas veces jugamos contra el reloj y no hay tiempo para esto. Aunque tengo que decir que hay un laboratorio muy rápido y que tiene unas ofertas bastante importantes, se llama Silvestralia y creo que está en el sur. Envían los resultados telemáticamente y si no entendí mal, tienen oferta de 20 heces por 20 euros. Ahora, en los ejemplares que vamos a ver, podemos apreciar cómo debería verse una barriga en buen estado, con una reserva de grasa y sana, lisa, sin marcas, sin rojeces, sin inflamaciones. Esta es otra, también está en muy buenas condiciones. Estos son ejemplares míos a los que le he hecho un pequeño video para que vean cómo debería verse una barriga en óptimas condiciones para la cría. Son hembras. Todas estas son hembras que tengo preparadas. Tenía preparadas para la cría, ahora ya están criando. De todos los ejemplares que tenía en casa, había dos con este cuadro que puede verse aquí. Una enteritis. En principio me dijeron que podía tratarse de demasiada alimentación, que hiciera que el hígado no funcionara correctamente y decidí ponerla al piste perilla y darle un protector hepático. Pero al ver que pasaban los días y el animal no mejoraba, pensé que la enteritis podía tratarse de bacterias y generalmente si hay bacterias puede haber hongo porque son oportunistas. Así que decidí tratarla con sulfaprim, fluconazol y hepadif. Le di siete días de sulfaprim con fluconazol. Tres días más de fluconazol. Luego paré y le di un probiótico, siempre con hepadif. Y luego le di once días más de fluconazol con hepadif. A mitad de tratamiento la mejora era muy, muy, muy significativa. Aquí se puede ver. Aquí es a mitad de tratamiento, unos once días. Y ya se veían unos cambios radicales en esta y en la otra. Los tratamientos para eliminar completamente los hongos son de 21 días. Este es el final del tratamiento. Así se ve la canaria al final del tratamiento. Completamente recuperada. La otra, como había dicho, es muy importante para el proyecto que estoy siguiendo porque es la jaspe moña de sexta generación de timbrado. Y pensé que no la iba a poder recuperar porque estaba en estas condiciones, incluso peor que la otra. Y ya estaba muy decaída. Cuando empecé el tratamiento, la mejora fue muy significativa. A mitad del tratamiento la canaria había cambiado completamente, inclusive la vitalidad. Volví a darles una alimentación más normal. Y bueno, fueron recuperando grasa y perdiendo todas las marcas que tenían en la panza. Y bueno, la pude recuperar para la causa. Y fue, como expliqué en el video anterior, aquí está al final del tratamiento, ya completamente recuperada y con buena reserva de grasa. Y fue la primera que puse a criar. Con el F2 de Silvestre. Y como expliqué en el video anterior, al minuto 30 ya la había pisado. Tengo que agradecer que estoy en este grupo porque he aprendido muchísimo. Yo no soy un experto ni de lejos. Pero a fuerza de ver casos de enfermedades he aprendido muchísimo. Y me voy quedando con las cosas e intentando reconocer. Por ejemplo, una vena azul que cruza la cloaca son coccidios. Un latido en el proventrículo izquierdo significa megabacteria. Una rojez en el lado derecho del estómago son bacterias. Los hongos, no termino de entenderlos bien, pero sé que cuando hay bacterias es muy posible que haya hongos porque, ya digo, son oportunistas. Esta es la hembrita en cuestión. Está completamente recuperada. Fue la primera que puso. Como fue la primera que junté, también fue la primera que puso. Y ya le he podido revisar los huevos y creo que de los cinco que tiene, tres son buenos. Estoy muy contento porque es la base o uno de los pilares del proyecto que estoy siguiendo. Y, claro, pensé que no iba a poder utilizarla. Y cuando se recuperó, una alegría enorme. Nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Y si es así, ya saben, comenten, comparten y like. Nos vemos en el siguiente. Saludos a todos. Y gracias por verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!